¡Bienvenidos al gran concierto de Rock! ¡El show más esperado de todos los tiempos! ¡Rock! Baila con la escoba Y mueve la cabeza como un rock and roll Y baila, baila con la escoba Y mueve la cabeza como un rock Un saltito y un pasito Despacito y aceleró Una vuelta y una mueca Yo camino, yo me muevo No paro de dar vueltas Y doy palmas con las manos Con los pies voy al revés Ahora grito, ahora canto ¡Todos a dar saltos! ¡Todos a dar saltos! Baila con la escoba Y mueve la cabeza como un rock and roll Y baila, baila con la escoba Y mueve la cabeza como un rock ¡Woo! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Baila con la escoba! ¡Baila con la escoba! ¡Baila con la escoba! Ahora todos congelados Y como pingüinos damos pasos a los lados ¡Mira como bailo, inténtalo! ¡Baila con la escoba! ¡Baila con la escoba! ¡Baila con la escoba!